Tiene mal el diente porque no le pagó al dentista, ¿no? Ah, bueno, y el dentista, aquí está el dentista de Poncho de Nígris, miren, escuchen por favor, al dentista de Poncho de Nígris. Tranquilos, tranquilos, ya me dijeron, ya me metí a Vix, no lo cansé de escuchar, pero ya me mandaron videos. Que está así, que está muy enojado, que porque me metí con su esposa, que lo ofendí, y que cuando me viera, que me iba a golpear o no sé qué, como que no sé qué. Pero no se supone, o sea, no se supone que están aislados, ya no entendí. O sea, está hablando de que me estoy colgando de sus dientes, pero le está encerrado, o si hay contacto, o cómo, ya no entendí. Ahí está el mensaje del dentista. El dentista dice que dice Poncho que me va a mandar, que entonces no están encerrados. Le dio lo mismo al dentista, no sé ni qué dijeron del dentista, pero le dio igual. Que no le paga el dentista, que no le pagó el dentista. Es que no le había pagado, era intercambio, pero no había hecho menciones. Ah. Y luego dijo que su esposa también quería gratis. Por eso, pero un señor que se mete con ese pelo, esas carillas, eso todo, evidente, evidentemente, tiene el ego hasta el cuerno y evidentemente por ahí es poder, tienes que pegar, vamos a regresar. Gracias.